Estos documentales constituyen una nueva manera de entender la historia de Bolivia. Es un esfuerzo que está haciendo el Ministerio de la Presidencia, por encargo del presidente Evo, para que los bolivianos entiendan que, más allá de la formalidad diplomática en las relaciones entre Bolivia y Estados Unidos, ha existido, como telón de fondo, una terrible realidad que ha sido la intervención política, económica y militar durante un siglo. A nosotros nos corresponde revisar la historia. Consecuentemente, encargamos, sobre la base de un trabajo académico del Ministerio de la Presidencia, encargamos a productores argentinos que pudieran elaborar estos seis documentales que retratan, que narran, que describen la historia real de la relación entre Estados Unidos y Bolivia. El denominador común de esta historia es la intervención. Es un ejercicio pedagógico, especialmente para las nuevas generaciones, para que entiendan que Bolivia nunca decidió ser miserable, analfabeta, marginada. Para que la sociedad entienda que la pobreza de Bolivia, en gran parte, no se definió por la falta de capacidad de trabajo de los bolivianos, sino por las estructuras de saqueo de los recursos naturales. Y que esa decisión de que Bolivia fuera pobre, dependiente, pero además saqueada, no ocurrió en el campo, sino que eso se decidió en los grandes foros financieros internacionales, en los pasillos de la Casa Blanca o en los búnkers de las agencias de inteligencia y de seguridad de los Estados Unidos. Ahora, eso no quiere decir que los Estados Unidos son responsables de todo, pero son responsables en gran parte de lo que le ocurrió a Bolivia.